Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver la segunda parte dentro de la instalación y manejo de paquetes de Linux, la instalación de gestor de arranque o bootloader en inglés. En este vídeo veremos cómo instalar Lilo, el otro gestor de arranque, interactuar con Lilo, interpretar los códigos de error de Lilo, los errores en caso de que aparezcan, claro. Luego veremos lo que es un superblock, cómo recuperar un superblock y hacer una copia de seguridad y recuperar el master boot record. Instalación de Lilo Aunque todavía forma parte de los exámenes de preparación LCPI 1, ya no se suele utilizar como gestor de arranque en los ordenadores comunes. De hecho, la última versión de Lilo fue lanzada en el año 2007. Tanto es así que de hecho el paquete Lilo ni siquiera está disponible en los repositorios de muchas distribuciones. Entonces veremos Lilo a los efectos de la preparación del examen LCPI, pero que en la práctica ya no se utiliza prácticamente. Te puedes descargar Lilo bien de la siguiente página, http-freshmid-nit-project-lilo, o en las distribuciones derivadas de Debian si está en los repositorios oficiales y se puede instalar desde ellos. Una vez instalado Lilo, hay que ejecutar el comando llamado Lilo. Este comando lo que hace es copiar el contenido del archivo barra etc barra Lilo.conf y lo copia en el master boot record del disco de arranque. Hay que tener en cuenta que siempre hay que ejecutar el comando Lilo siempre que cambiamos algo en el archivo de configuración o en los archivos del sistema, hay que volver a ejecutar Lilo para volver a activarlo en el master boot record. También en el caso que cambiemos algo en el kernel del sistema. Si queremos cambiar Lilo a otro disco del sistema, tenemos que utilizar el comando Lilo M mayúscula. Por ejemplo, si queremos cambiar la configuración del archivo Lilo al segundo disco SATA, por ejemplo, pues deberíamos escribir la orden Lilo-M mayúscula hdasdb interactuando con Lilo. Para interactuar con Lilo hay que pulsar la tecla TAB o tabulador durante los 5 primeros segundos de arranque del sistema. Si no somos lo suficientemente rápidos, Lilo comenzará el sistema de arranque de modo normal. Si conseguimos pulsar la tecla TAB, podremos ver algo como esto en pantalla. Si queremos cambiar el nivel de ejecución, solo tenemos que escribir la imagen del kernel y a continuación el número 1 para ejecutar el sistema en nivel 1 o de modo único de único usuario. Códigos de error en Lilo. Lilo no tiene la capacidad para mostrar mensajes de error en condiciones. Si por alguna razón se interrumpe el código de inicio de Lilo, pues nos va a mostrar un mensaje de error muy escueto en pantalla. Estos códigos de error son los siguientes. Como veis, L número, LI, LIL, 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 Lilo. Estos son los códigos de error que muestran en pantalla solamente. El superblock. Cada sistema de archivos tiene un superblock o superbloque que contiene información sobre el sistema de archivos, como el tipo de sistema de archivos, tamaño, estado y otra información sobre otra estructura de metadatos. Si se pierde el superblock por algún motivo, el sistema Linux no será capaz de arrancar. Afortunadamente, Linux mantiene varias copias redundantes del superblock en el sistema de archivos. Para encontrar la copia de seguridad del superblock disponible, hay que utilizar el siguiente comando como usuario root. Por supuesto, cada uno tiene que ajustar la ruta del comando para que se corresponda con la ruta de configuración en su sistema. Como se puede ver, hay varias copias de seguridad disponibles. Para restaurar el superblock se puede utilizar el comando E2FSCK de la forma siguiente. La opción guión B8193 significa que el programa E2FSCK tomará el superblock en la posición 8193 para la restauración del mismo. Copias de seguridad y restauración del MBR. Si se deseará instalar otro sistema de arranque, por ejemplo, el MBR original o Masterbook Record original sería destruido accidentalmente. Por suerte, existe la posibilidad de crear una copia de seguridad del Masterbook Record. El siguiente comando crea una copia de seguridad del MBR del primer discopata. El siguiente comando restaurará la copia de seguridad del MBR. Resumiendo, se puede o bien instalar Lilo descargándolo o si se está utilizando una distribución basada en Debian, se puede instalar Lilo desde los repositorios estándar. Para configurar Lilo o editarlo después de la actualización del kernel se debe invocar el comando Lilo. El archivo de configuración de Lilo es barra etc barra Lilo punto conf. Para interactuar con Lilo, presione la tecla Tab durante el arranque. Lilo le mostrará una consola para administrar el mismo desde el cual usted podrá cambiar los parámetros del proceso de inicio. Lilo no produce mensajes de error detallados, solamente códigos de error. Una copia de seguridad del Superblock se puede encontrar utilizando el comando DUMB E2FS y restaurarla con el comando E2FSCK. Usted puede salvaguardar y restaurar el MBR utilizando el comando DD. Los puntos más importantes que hemos visto son que es conveniente estudiar la sintaxis del archivo barra etc barra Lilo punto conf, donde encontrarás ejemplos de este archivo en Internet. Memorice los diferentes códigos de error de Lilo. Conviene buscar en Internet los códigos de error de disco que existen en Lilo. También ubicar la copia de resguardo del Superblock en tu sistema. Y tomar una copia de resguardo del actual MBR que tengamos. Bueno pues nada más, hasta aquí este vídeo sobre Lilo. Espero que haya quedado claro. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!